Hola gente de youtube, Santiago Gaston Estamos subiendo videos Casi, bueno ahora a las 6 tengo el IG Primero gracias a la gente que me esta mirando en la youtube que estamos subiendo muchos videos Gracias a todos Ya estoy acá sonito en mi casa Me voy a mostrar que Todos los niños mi amor Ahora un rato me voy a poner lindo para visitar Les voy a mostrar que Que voy a hacer para tallar y eso Yo voy a empezar a hacer Estas son las cuchadas para el guiso Y estas son también Bueno este le falta un cacho Después tengo una cuchara para hacer Vamos a ver Mira Vamos a poner una cuchara Este es para Para azúcar si Vamos a ver 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 Que bien que me estaba mirando La vez yo otro Que estamos subiendo muchos Casi de videos Y bueno estoy subiendo muchos videos también Y bueno también vamos a hacer un Esto también Estas son para la picada Esta bueno esta repiada Va a quedar A ver Gente Vaya también de nitro ya 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 sabes Todo que me estoy mirando y Encuentro en internet Dice una foto, videos Vamos a ver Bueno, hay un poco de viento Pero Eso ¿Dónde está la pesita? Oh, che, tengo una mica Bueno, salió a toda la gente Me está mirando y Me quiero mucho Gracias por todo Que me estén siguiendo En Instagram Que te hice una foto, video Gracias a la gente también Gracias por ver el video Gracias por ver el video